Es esencial porque dada una primera instrucción, entonces no ha habido de una manera de hacerlo virtual, entonces se nos ha acumulado porque como ustedes saben teníamos tres oficinas registrales auxiliares en el Hospital Regional, Simón Bolívar y Baños, los mismos que están atendiendo acá a las madres de sus lugares. Entonces, aparte de la atención normalmente que hacemos, tenemos esa acumulación de estos centros de salud que tenemos que atenderlos porque los menores están sin identificación todavía, ¿no? Ahora, ¿queda dar la recomendación a la misma población que tenga la tranquilidad para evitar incidentes? Sí, yo les pediría, dado que también este primer día es una nueva forma de adaptarnos, ¿no? En la mañana sí ha habido una acumulación de gente, aparte que no están guardando la distancia correspondiente, ¿no? Les pediría calma, que ya comenzamos a atender, se va a atender de acuerdo a las citas, ¿no? Si no tienen cita, por favor, prográmenla porque a veces vienen, ¿no? Y se albomera más la gente. Entonces, vengan solo los que están citados para que de una u otra manera podamos tener con la atención, ¿no? ¿Y también esos detalles en qué horario y cómo pueden hacer para sacar la cita? Las citas se sacan en la página web de www.reniex.gov.pe en servicios en línea, lo que es reserva de cita, ¿ya? Y luego, este, las va a hacer en dos turnos, de 7.45 hasta 12.45 y de 1.45 hasta las 5.45. ¿Todo el personal ha regresado a laborar? No, hemos tenido algunos que no han regresado por el tema de que han dado positivo a la prueba, entonces no estamos contando con todo el personal tanto, ¿no? ¿Cuánto haces? Estamos 5 en la mañana, 5 en la tarde, ¿no? Para lo que es servicio propio de la cocina y aparte los registradores de las horas que ya están propios para los nacioneros, ¿no? ¿Se atenderá en los otros ambientes que tienen ustedes también? En las otras provincias. Todavía se va a indicar progresivamente que se va a abrir la atención. Por el momento, se van a abrir sobre lo que es Chota, Jaén y nosotros. Bueno, hay que llamar a la tranquilidad, por favor. Sí, yo les recomiendo, por favor, que tengan calma. Si tienen algunos, acondí la consulta, de repente que no la encuentran en la página web, porque es específico, un trámite de DNI, registro de los servicios de la reunión de restricción y lo que es actas que tengan alguna observación. Los demás servicios se siguen manteniendo virtualmente, como es el duplicado, el cambio de homicidio, la certificación, la copia de la partida que está incorporada al RENIE, salvo que tenga algún inconveniente la partida, alguna anotación, entonces sí, se saca presentidad. Pero los demás trámites se mantienen de manera virtual. También el aforo, como ustedes pueden ver, es producido. Entonces, también por eso se debe a esta calle bien transitada, ¿no? La cola también a la futura, ¿no? ¿Las disposiciones frente a estas elecciones ya que cada día se va acercando, cuáles son, señora? Bueno, el padrón se cerró en ADI para las elecciones del próximo año, ¿no? Ya los que cambien ahora de homicidio ya no van a salir en este padrón, ¿no? También tenemos las elecciones internas de los partidos políticos, ¿no? El próximo mes, entonces también estamos adecuando de repente los días sábados. Ya se está dando en Lima, se va a posteriormente hacer en provincia para que se entreguen los inéditos días sábados, ¿no? Entonces, ese servicio ya les estoy avisando posteriormente, pero por el momento es de viernes a viernes los servicios que he indicado. Pero teniendo en cuenta las elecciones, como son una consulta, se va a aperturar también los días sábados la atención para lo que se entrega de los inéditos, ¿no? En los próximos semanas. ¿Y la recomendación de la población también nos piden que se respete sobre todo la hora programada para seguir adelante? Sí, en la mañana tuvimos un retraso con los sistemas, esperamos que no lo hagamos, lo que pasa es que también es que la fija está encurada, ¿no? 7, 45, 8, 8, 8 y medio de otro grupo, entonces vamos a tratar de mañana en todo caso de respetar porque hay ciudadanos también ya han medido el término, ¿no? Entonces, como les digo, ahora vamos a tener los inéditos, pero mañana ya vamos a depurar a todos los que estén en ese rango para que nadie se quede más que yo. No, no, no.